Auspicia este segmento Cáceres Gestión Inmobiliaria. Nos da gusto presentarles esta inmejorable unidad de tres ambientes en el edificio Cronos 18, en la zona de Playa Grande, sobre calle Formosa, que cuenta con living comedor con balcón al frente y cocina semi-integrada, en L. Desde el balcón del frente observamos bellísimas vistas al mar. Como dijimos, se trata de un edificio Cronos, lo cual es garantía de calidad y en este caso además privilegiada ubicación, ya que se encuentra a media cuadra del paseo comercial de calle Alem y a pasos del Golf Club de Playa Grande. Son 112 metros cuadrados cubiertos. La unidad se entrega a estrenar. Además cuenta con materiales de primera calidad, porcelanatos, carpintería de PVC con DBH, calefacción por radiadores con caldera individual. Los dos dormitorios son en suite y también poseen balcón al contrafrente, que es abierto. Con respecto a las zonas de confort de uso común, podemos mencionar la piscina, el quincho totalmente instalado, gym, laundry, sauna y un plus en la terraza, que es el jacuzzi consolario. Para visitarlo, ¿verdad?